hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo de farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy jefferson farfán en el ojo de la tormenta se encienden las alarmas jefferson farfán celebró su cumpleaños número 37 con una exclusiva fiesta en su búnker que tuvo muchos invitados y hasta con orquesta en vivo el programa amor y fuego evidenció que nadie respetó el distanciamiento social ni el uso de mascarillas burlando así todas las normas de bioseguridad sin embargo todo no había quedado ahí ya que el popular futbolista estaría siendo seriamente observado por su equipo alianza lima por haber incumplido las normas y haber burlado los protocolos de salubridad motivo por el que podría enfrentar una dura sanción asimismo nesti cantó en la fiesta de jefferson farfán pese a su ampai con yajaira plasencia recordemos que yajaira plasencia es la expareja de jefferson farfán que a su vez fue vinculado con este tras ampai del tremendo chape de que se dieron en una discoteca veamos a continuación la tremenda juerga que armó jefferson farfán yo santiago invista a su búnker pero además del búnker hay categoría dentro del búnker o sea puede ser amigo o no tan amigo no hay hay clases dentro del búnker dentro de la casa nesti estaba la mayra goñi la yuliana barrios yo una y la samajara la parejita del momento ahí no había viverones samajara yo y yo no van a ver más claro y dijiste que ustedes estaban separados porque yo una no hace más que desmentir que ustedes son una pareja si ustedes van al cumpleaños de jeffrey juntos y se han dejado ver también esta última semana juntos es como si la samajara quisiera dar a entender que si están aunque yo una se esfuerce por demostrar que no es así que tienen que ir juntos a la celebración del cumpleaños del expadrastro a ver dime y vas con yo una eso eso son como la cornejo como la franja en ese mismo rubro pero con cuchillo incluido toda la sol tentación miren la bulla que hay ahí todo el mundo sin mascarilla en cantidad de cámaras no bozos y bueno botellas que no faltaron de todo tipo como se mueven ya la movida con esas caderas se manda pero bien lejos harto chocolate ahí mira parrilla a él le gusta como que le seguían la cuerda con hamburguesas no en los años pasados también había hamburguesitas y aquí no le gusta la hamburguesa esto no se raja el braya cantando bueno el braya donde haya que volver los mencionados no lo que importa no pero ahí estuvieron todos los alcahuetes y gorreros no no faltan lo que nunca faltan los camarones que nunca faltan ahí está jimena peralta la sobrinitima no podía faltar la preferida y el kodi no importa no importa yo soy el 10 de la calle y el 10 organizando cuergas 10 de 10 11 te ponemos paletando 11 y ustedes que opinan debería de ser sancionado jefferson farfan jugará en la final tomarán drásticas sanciones para el seleccionado déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye